María Fernanda Cabal lanza grave alerta. Colombia caerá en el eje del mar y destapa reuniones de Petro con Irán. La senadora reveló que el canciller también ha tenido encuentros con embajadores de esa nación. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha generado bastante controversia en los últimos días en las diferentes redes sociales, ya que todavía no ha condenado directamente el atentado de Hamas contra Israel. Incluso aseguró recientemente que Colombia no apoya genocidas refiriéndose a las autoridades israelíes. Tras la polémica publicación del mandatario, la senadora María Fernanda Cabal abnóste martes en exclusiva con Vicky en semana y criticó fuertemente la postura que adoptó el gobierno colombiano con respecto al conflicto en el Medio Oriente. La líder de la oposición también aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que está preocupada por el eje del mal que está rodeando al país. Asimismo, reveló que el jefe de estado se ha reunido con algunos embajadores de Irán, que sería uno de los aliados del grupo extremista. Si este país sigue así y enfrentamos los horrores del régimen que nos espera, encabezado por Petro, yo me temo que vamos a quedar en el eje del mal, donde está atrapada Venezuela y Nicaragua. Este eje del mal viene de la corrupción y el narcotráfico, señaló inicialmente. Luego precisó, todo lo que han hecho en América Latina viene del mismo eje del mal. Me preocupa que Gustavo Petro se reúna en varias ocasiones con los embajadores de Irán en esta región. ¿Para dónde nos llevan? Me preocupa la afinidad que tenemos con Irán y que le vamos a ofrecer. La congresista del Centro Democrático, de igual manera, comparó al presidente de la república con el fallecido, Hugo Chávez, quien hace unos años también cuestionó públicamente a Israel. Al final de cuentas, los degradados moralmente terminan unidos porque tienen que justificar los crímenes. Recordemos que las FARC han secuestrado bebés, han violado niñas y niños y los han sometido a los vejámenes más terribles. Petro se quitó la máscara porque los comunistas se quitan la propaganda cuando llegan al poder, como lo hizo Chávez. Lo que pasa es que Petro va en un camino totalmente acelerado, agregó. María Fernanda Cabal señaló finalmente en Viking Semana que el presidente Petro termina siendo cómplice de lo que pasa en la Planja de Gaza, puesto que no ha condenado al atentado del grupo terrorista Hamas.